qué onda amigos amigos bienvenidos a mi canal este vídeo se va a tratar por si no sabían hace tiempo atrás yo puse un vídeo pueden chequear mi perfil donde está el vídeo que puse que seo es la compañía que más hace fraude como y les explique de esta manera alguien va a una tienda compra un producto para que con seo después carcela que él no autorizó el pago la compra y se o te regresa el dinero cuando el con cuando el vendedor trata de contactar al banco para hacer el reclamo se cruzan de manos y no te pueden solucionar el problema para nada que ya se lo había dicho años atrás varios años atrás está en mi vídeo chequenlo para que vean porque aquí ya están demandando haciendo demandas peticiones están haciendo peticiones para que cambie eso están tratando de decir que el congreso como esta señora que se llama miss wine está tratando de que ya no haya más fraude con la compañía deseo porque seo de puras ganancias o de lo que hace de ganancia ha hecho más de 500 millones de dólares está diciendo que hace japan a billion cuando dice que medio billón un billón es mil millones cuando dice medio billón quiere decir 500 millones de dólares que han hecho pero escúchenlo ustedes mismo para que le vean fraude out of about half a billion dollars that we know of you profit from every transaction on the system and you tell people that it is safe but when someone is defrauded you claim that's the customer's problem we could fix that problem right now in this committee if you would all be willing to say or any of you would be willing to say if a customer is defrauded on cell and they come and complain to the bank then the bank will make it good let's do this one by a show of hands who is willing to make that commitment to your customers all cell users watch this frauded out of como pueden ver la señora dice que si quieren hacer lo correcto para que ya no haga más fraude todas las personas que están sentadas atrás como cuando voltea la cámara y miran varias personas sentadas en las sillas esas personas son las autorizadas de cada banco hay demasiados bancos bastantes grandes bancos que no puedo nombrar todos pero el banco que tú tienes el menos representante de esa cadena de bancos está sentado allí entonces la señora dice que en cuántos de ustedes o ustedes pueden cambiar esto si levanta la mano y dicen si vamos a hacer lo correcto Cuando haya un fraude, vamos a tratar de darle su reembolso a la persona que fue afectada. Y la señora dice, ¿cuántos de ustedes o quién levanta la mano? Como ustedes pueden ver, nadie levantó la mano. ¿Por qué? Porque hay fraude. Al banco le gustan los fraudes. El que sale perdiendo es el consumidor, que viene siendo tú, que tienes tu cuenta y te pagan por aplicación de Zelle. Por eso yo nunca agarro Zelle, nunca agarro ni Cash App ni otras pinches aplicaciones, puro pinche cash. Ahí va de nuevo para que escuchen, no sean pendejos hijos de su reputa madre. Y le dices a las personas que es seguro. Pero cuando alguien es defrauded, tú decimos que es el problema del cliente. Podemos arreglar ese problema ahora en este comité. Si todos ustedes pudieran decir, o ninguno de ustedes pudieran decir, si un cliente es defraudado en Zelle, y ellos vienen y compran a la banca, entonces la banca va hacerla bien. Vamos a hacer esto por un show de hands. ¿Quién está dispuesto a hacer ese compromiso a tus clientes? Nadie, nadie, nadie. Cuando todos los usuarios de Zelle vean esto,